Dentro de nuestra línea SPA podemos encontrar diferentes tecnologías que se han aplicado actualmente, entre esas la iluminación LED con cromoterapia, básicamente consiste en la relajación a través de una luz que estimula sensaciones que evitan el estrés y por ende la relajación. Otro sistema que tenemos es el hidromasaje que es masajes en función de agua especiales para la estimulación de diferentes partes del cuerpo, la parte lumbar y la parte alta superior de la espalda. Entre otros tenemos el aeromasaje, una tecnología muy moderna que se está usando mucho y que gustan mucho los clientes porque hacen que su piel se regenera a través de los sistemas de aire que tiene nuestro SPA. Otro sistema que tenemos es la aromaterapia, es un sistema de relajación a través de diferentes olores que salen por los ductos de nuestros SPA, haciendo pues que la persona se sienta mucho más cómoda con las tecnologías anteriormente mencionadas. Otro punto importante dentro de la tecnología de nuestros SPA es el ahorro de agua y energía. El ahorro del agua básicamente consiste en tener el mismo agua dentro de nuestro SPA, pero con los cuidados y tratamientos que nosotros ofrecemos, diferentes productos para la limpieza y champús para el mantenimiento del agua. Siempre mantenga limpia y no tengamos que estar reciclando nuevamente y renovando el agua, puede ser el mismo agua dentro de nuestro SPA. Es importante tener en cuenta y resaltar que el mantenimiento de nuestros SPA no son complicados realmente, son productos muy fáciles de acceder a su limpieza. La recomendación que yo les hago es que se den la oportunidad de tener un SPA de esos en su casa, pues realmente no tiene mayor costo y por otro lado genera gran sensación y satisfacción a nuestros clientes, el saber que puede tener tantas funciones en un solo elemento. Los invitamos a que hagan parte de esta nueva tecnología de SPA.